Hola a todos y gracias por acompañarnos, acá estamos con este Corvette C3 del año 1979, una de las verdaderas joyas de la industria automotor. Otro de los clásicos que tenemos dentro de Chiche Vintage Car, con esta pasión que evidentemente ya nació hace algunos años y que me dio la oportunidad de poder conocer más acerca de estos autos que tienen mucha historia y de poder vivir la sensación de subirte en un auto antiguo o clásico, como quieras llamarlo, pero una oportunidad fantástica de poder sentir el verdadero poder de una máquina americana. Imagínense que todo esto empezó con un Fiat 600, con un motor 600, ahí empezaba la pasión por los autos antiguos y clásicos. Después se fueron añadiendo algunos que otros autos que empezaron a crecer en la flota y que empezaron a estar como autos en alquiler para casamientos, para eventos especiales, para las marcas también que a veces necesitan de autos clásicos, para comerciales o videoclips. Hasta que adaptándonos a los cambios que estamos teniendo en este año a causa de la pandemia, decidimos poner en venta los clásicos. Entonces, este es el primer ejemplar que empieza a estar en la flota de clásicos en venta y que ya voy a compartir con vos un poco la historia de este C3, un Corvette del año 79. El Chevrolet Corvette C3 fue un automóvil deportivo que fue producido por Chevrolet en el periodo de los años 1968 y 1982. Motores y componentes del chasis que se realizaron principalmente como relevo de la generación anterior. Pero el cuerpo y el interior eran nuevos. Se fijó un nuevo récord de ventas con 53.807 producidos para el año modelo 79. El C3 es la tercera generación del Chevrolet Corvette. Tres características populares fueron introducidas en la producción de este año. Los nuevos asientos de cubo, los paneles del techo de cristal frontal y el paquete alerón trasero. Y por supuesto, los nuevos asientos ligeros con respaldo alto. Funcionalmente, los spoilers disminuyeron el arrastre por aproximadamente el 15% y el aumento de la economía de combustible por alrededor de media milla por galón. El Chevrolet Corvette del año 1979 no es uno de los modelos que más destacó en la generación C3, pero sí fue el que consiguió un hito histórico por aquellos años. Ya que ese año fue la primera vez que la producción anual del Chevrolet Corvette superó 50.000 unidades. Para ser exactos, se fabricaron 53.807 unidades. Un récord que hasta la fecha aún no se ha superado. Lo que le hace especial a este auto es que es salido de fábrica. Es lo mismo que estemos en el año 1979, pero en la actualidad con este motor 100% original. De este auto lo que hay que destacar es eso, la originalidad que está manteniendo. Es un automóvil que demuestra que puede estar conservado de una manera muy, pero muy especial. Porque todo lo que tiene en cuanto al motor, a lo que es el interior, el tapizado, cada uno de los accesorios hacen de que uno pueda trasladarse a la época. Para muchos tiene más valor que el auto esté 100% original y para otros evidentemente tiene más valor que esté modificado. Acá estamos viendo un Corvette tal como salió de fábrica. Con los techos que uno puede ir desplegando, puede sacarlo para hacerlo directamente convertible. Hay otros que prefieren este mismo techo que es un accesorio que puede ser de vidrio o pueden elegirlo ya directamente a su estado original como lo vemos. Con el techo targa, que es este vidrio que lo hace completamente diferente porque conocerán los Corvettes que la mayoría vienen con el techo cortado y después el baúl. Este trae puro vidrio para tener una mayor capacidad adentro si es que tenés algún que otro viaje o alguna que otra es capaz. Son algunos de los puntos que hacen muy especial a este auto que evidentemente es uno de los verdaderos clásicos americanos. Y esto es lo que hace especial al auto, el interior rojo. Para muchos es lo más sexy que se puede ver en la historia automotriz a la hora de tener un automóvil deportivo. Para otros es una excentricidad que algunos modifican, pero esto vino de fábrica. Esta era la combinación oficial blanco con el interior rojo. Ese rojo pasión que hace que sea muy especial este auto y obviamente con, como pueden ver, todos los paneles instrumentales en perfecto estado de conservación. Tiene todos los medidores necesarios para tener la información del vehículo. La radio, evidentemente ya a esta altura para poder tener USB y Bluetooth para tener esa comodidad y ese lujo. Y después tenés una caja automática, levanta vidrios automáticos. Tenés todo lo que este auto puede llegar a necesitar. El comando de las luces. Tenés también el dimmer para tener la iluminación dentro del auto. Podés manejar la altura. Imagínense, en el 79 ya podías vos manejar la altura de tu volante. Y muchísimos beneficios más, como por ejemplo, tener velocidad crucero. Y muchos detalles que para la época era algo impensado, era el futuro. Bueno, en este auto ya era una realidad. Acá tenemos el cenicero. Antes la gente podía fumar sin ningún problema dentro del vehículo. Bueno, y esto es algo que lo hace muy especial. La guantera. Que tenía la oportunidad de poder guardar los cassettes sin ningún problema en este habitáculo. Teniendo en cuenta que era el año 1979. Tiene muchos detalles fantásticos. Tiene aire acondicionado también. Congela. El habitáculo es muy chico. Por eso automáticamente encendes el aire y ya estás teniendo un poco de frío. Y después los paneles de las luces y demás que hacen que este auto tenga todo el confort dentro de este habitáculo que es tremendo. Rojo, pero de verdad. Las diferencias estéticas respecto al modelo de 1978 fueron prácticamente nulas. Pero sí, hubo ligeros cambios en la motorización. Se siguieron usando las dos opciones existentes al año anterior. El motor L48 V8 de 350 y el motor L82 V8 350. Pero en ambos casos la llegada del nuevo año supuso un ligero aumento de potencia. En el L48 se aumentó a 10CB. En el L48 se aumentó a 10CB. Llegando hasta los 195 caballos de fuerza. En el L48 se le aumentaron 10 caballos de fuerza. Llegando hasta los 195 caballos de fuerza. Y en el L82 el incremento fue únicamente de 5 caballos de fuerza. Quedándose con los 225 de potencia. Este es el Chevrolet Corvette C3 año 1979. La opción de Chiche Vintage Cars. Si quieren tener más información acerca de este Corvette C3 del año 1979, más datos sobre especificaciones, el precio y demás, no se olviden de seguirnos en el Facebook y en el Instagram de Chiche Vintage Cars.